www.achiras.net.es, el portal de Girón. El 7 de febrero del Cantón Girón, provincia de la SOI, cumple con el acto de investidura a los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica, cuarta promoción 2008-2018. La que estamos celebrando hoy, la culminación de los 10 años de Educación General Básica de nuestros alumnos, que son el futuro del Cantón, el apoyo que necesitan de ustedes para la familia. Apoyémosles, este es uno de los 20 años que recién están dando para su vida profesional. Hoy cumplimos con una meta importante para nuestros alumnos, sus padres y los profesores, porque es este día, en este acto, cerramos una etapa importante en la vida personal y profesional. También abrimos una esperanza que alimenta a nuestro futuro. Posiblemente cometimos errores en vuestro proceso de aprendizaje o provocamos algún que otro disgusto por interperancias inesperadas. Sin embargo, vuestro espíritu, vuestras voces, vuestras sombras, vuestra vida, se alimentan del espíritu que impregna el Centro Educativo 27 de febrero. Nunca sean cobardes ni mentirosos como aquellos que buscan el poder sin escrúpulos ni respeto a la palabra dada. En tal virtud, son mis deseos fervientes que este escalón que acaban de culminar el día de hoy sea el inicio de una nueva etapa en su vida estudiantil. Que Dios os bendiga en vuestros periplos vitales e intelectuales y sentimentales. Queridos estudiantes, mis mejores deseos para que ustedes continúen sus estudios.